En la delicia de Maite cocinamos pollo con patatas asadas en el microondas Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvidaros, después de ver el vídeo, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis recetas Ponemos en el vaso de la batidora los ingredientes para hacer la salsa Los dientes de ajo La pastilla de caldo Un buen chorreón de aceite de oliva La copa de vino blanco Y el zumo del limón La pastilla de caldo Una vez que lo tengamos todo, lo que falta es batirlo todo muy muy bien En una fuente que sirva para el microondas Ponemos en el fondo las patatas, que como veis estamos cortándolas en rodaja De unos medios centímetros cada uno Encima de las patatas ponemos la cebolla, que también la cortamos en rodajas Y encima de las patatas y de la cebolla Ponemos la parte del pollo que hayamos elegido En mi caso, como veis, he puesto muslo y contramuslo Ahora le vamos a poner con un cuchillo Le vamos a hacer unos agujeritos o una rajita Para que penetre bien la salsa Y así esté más jugoso y más rico nuestro pollo Como veis, se lo hacemos por todas partes Tanto por un lado como por otro Ahora cogemos la salsa que hemos hecho antes Y lo ponemos por todo el pollo Y le damos como un masajito Para que penetre bien por todas partes Una vez que lo tengamos listo por una parte Le damos la vuelta Y hacemos lo mismo por la otra parte Echamos toda la salsa Y le damos un masajito Para que penetre bien esa salsa Y quede riquísimo nuestro pollo Ya solo queda meterlo en el microondas De 15 a 20 minutos Depende de como sea la parte del pollo grande A temperatura máxima Una vez que termine Lo ponemos 10 minutos más en grill Si no tenéis grill No pasa nada Meterlo en el horno hasta que dore Y aquí tenéis ya listo nuestro pollo Mirad que estupendo ha quedado Ha quedado súper jugoso Y un sabor que no os podéis ni imaginar Qué rico Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información En la cajita de emails Muchas gracias Y ya se vende Con la cajita de agua Y ya he темпер Y ya se vende Te voy a ayudar